hola a todos bueno bienvenidos bienvenidos al webinar dingos on tour para mí es un placer estar aquí esta tarde en mi caso que estoy desde españa me acompaña mi compañero raúl vale raúl que él está ahora mismo en vancouver bueno raúl si quieres preséntate hola qué tal mucho gusto mi nombre es raúl celi soy el canadá country manager de dingos soy de bogotá colombia pero estoy aquí ubicado en vancouver canadá presentemente encantado de estar aquí con ustedes gracias por unirse y bueno ahorita les vamos a contar un poquito más de lo que tienen que saber de si quieren venir a estudiar o pasar un buen tiempo en canadá sí bueno mi nombre es silvia yo también formo parte del equipo dingos vale estoy ubicada en españa aunque he vivido también varios años en australia y bueno hoy os vamos a hablar de todo lo que necesitáis saber para estudiar y trabajar en canadá vale vamos a hacerlo entre raúl y yo vale y bueno cualquier duda que tengáis podéis dejarla en la sección de preguntas en el webinar y al final de la charla pues responderemos las más repetidas aquí así hablando con vosotros y luego seguiremos respondiendo cuando acabe la charla las preguntas por el chat vale de todas maneras cuando acabe el webinar en las próximas 24 48 horas alguno de nuestros compañeros entre ellos raúl otros compañeros del equipo os contactarán por si tenéis alguna duda específica o sabemos que al final pues muchos casos específicos y situaciones personales pueden ser un poco diferentes a las del resto y quizá no las toquemos tanto en este webinar pero nuestros compañeros cualquiera de ellos que nos puede ayudar vale así que bueno vamos a empezar espero que disfrutéis del webinar y eso podéis seguir dejando las preguntas y luego al final pues yo misma y raúl las iremos contestando vale os voy a empezar contando un poco qué hacemos en lingos vale nosotros somos una agencia educativa especializada en asesorar a estudiantes internacionales que quieren estudiar en canadá o también como otro otro tipo de visas como las work and holiday vale asesoramos a todo aquel que quiera vivir una experiencia en el extranjero vale en este caso vamos a hablar de canadá también llevamos otros destinos como son australia malta irlanda y reino unido nuestro objetivo siempre es que ya durante todas las etapas del proceso sabemos que es una decisión un poco difícil que quizá da un poco de miedo al principio el irte a estudiar oa trabajar a otro país pero bueno para eso estamos nosotros y todos los que formamos parte del equipo de ingos hemos vivido en el extranjero y os podemos asesorar con todo lo que necesitéis y os vamos a acompañar durante todo el proceso nosotros como he dicho antes pues somos como tú al final todos los que trabajamos en lingos hemos vivido la experiencia en el extranjero en algunos de los países australia canadá irlanda reino unido y malta así que después de estar varios años pues viviendo en esos países sabemos lo difícil que es y sabemos todos los miedos que supone ir a estudiar fuera y por eso pues creamos dinos para poder ayudar a ayudaros a todos a dar ese paso vale y vamos a estar allí donde llegáis en canadá en este caso esperándose con los brazos abiertos para acompañarlos durante toda vuestra vuestra estancia también bueno ir a estudiar al extranjero aporta muchísimos beneficios vale no sólo es el aprender un idioma o el estudiar cierto curso sino que hay muchas cosas más detrás de todo eso entonces voy a contar un poco lo que bueno para nosotros supone y creemos que supone estudiar en el extranjero una de esas cosas después mejorar el inglés al final haces una inmersión lingüística al 100% porque toda tu vida cuando estás en el país de destino o en canadá es en inglés entonces la inmersión es increíble o sea avanzas mucho más rápido mejoras el inglés o también el francés en el caso de aquellos que hayáis pensado en irlos a que ver incluso en ciudades como montreal puedes aprender los dos idiomas a la vez es verdad que bueno requiere un poco más de esfuerzo porque aprender un idioma no es fácil y aprender dos pues es más complicado todavía pero hay esa posibilidad luego también aprendes inglés en el ámbito laboral vale que luego puedes aplicarlo a tus futuros trabajos tanto en canadá como en nuestro país de origen cuando regreséis y luego también otra cosa que nosotros pensamos y creemos y hemos vivido es que pierdes mucho el miedo a comunicarte porque al final yo cuando llegué a australia mi primera vez pues tenía mucho miedo a hablar porque no me iban a entender el idioma el acento no es el mismo que yo sabía entonces pues al final pierdes ese miedo porque practicas mucho porque lo oyes porque estás en el país y es totalmente diferente a quizá aprender el idioma o el inglés en una escuela en vuestro país de origen vale luego otra cosa que te aporta estudiar en el extranjero son las oportunidades laborales vale en canadá se puede trabajar para costear la estancia en el país mientras estudias vale lo cual es muy bueno porque no sólo te va a aportar pues ese extra económico sino que además al trabajar en algo en inglés pues también eso te va a ayudar mucho en tu desarrollo profesional vale en canadá los sueldos son más altos que quizá nuestros países de origen entre 12 y 15 dólares canadienses la hora o sea que tienen unos sueldos muy buenos y esto sería lo que es el salario mínimo que luego siempre hay propinas y bueno se puede llegar a cobrar un poquito más vale y luego también cuando trabajas en canadá pues aprendes nuevas metodologías de trabajo que quizá no estamos acostumbrados al final los que hemos trabajado en nuestros países de origen pues el trabajo se hace de una forma y cuando viajas un país al extranjero pues cambia totalmente entonces esto también pues es un beneficio que te llevas al irte a estudiar fuera y luego pues mejora mucho en nuestra currículum o nuestra hoja de vida porque al final el poner en nuestro en nuestro perfil que hemos estado estudiando en el extranjero es algo súper valorado por las empresas de trabajo y por aquellos que nos vayan a contratar vale es un plus que es como pues todos tenemos igual nuestros títulos hemos hecho quizá cursos específicos en ciertas materias pero si pones que has ido a estudiar al extranjero y que has estudiado un idioma o un curso vocacional pues eso suma muchísimo más vale y luego para mí y lo que creo que es una de las cosas más importantes a nivel personal es que es una experiencia vital es decir crecimiento personal nivel 10 porque cuando nosotros siempre estamos acostumbrados a rutinas a hacer lo mismo cada día en nuestros países de origen pero cuando te vas al extranjero pues tienes que hacer cosas totalmente diferente tienes que superar miedos retos y habrá días en los que tengas días peores y días mejores pero bueno al final pues todo esto nos va a hacer crecer personalmente vale luego también vamos a mejorar nuestras capacidades de adaptación porque la cultura en aquel país en los países son diferentes vamos también a enriquecernos culturalmente porque al final eso pues conoces a gente de todo el mundo no vais a conocer solo a gente de Canadá que sea canadiense sino vais a conocer a estudiantes internacionales que también nos van a aportar mucho a nivel de experiencia vale y luego también una de las cosas que adquieres es una visión más amplia del mundo pues al final no te quedas solo en tu pequeña zona en tu casita y en tu zona de confort lo que diríamos sino que sales de esa zona y te obliga pues a conocer muchas más cosas y a ver las cosas de forma diferente para mí por ejemplo irme a ver y haberme ido a australia en este caso pues una experiencia que no olvidaré en la vida y creo que los que los que estéis pensando en iros a Canadá pues también lo va a ser porque al final haces muchos amigos para toda la vida y son cosas que pues no se olvidan nunca ahora vamos a hablar Raúl les va a contar un poquito más de Canadá vale nos vamos a meter en detalles vamos a hablar de ventajas ciudades tipos de visado costes de vida y tipos de cursos vale aunque sean muchas cosas y vayamos rápido a seguir dejando todas las preguntas en el chat y las iremos contestando así que nada te cedo el turno Raúl gracias Silvia bueno como les estaba contando previamente yo soy de Bogotá Colombia pero he crecido aquí en Vancouver Canadá la mayoría de mi vida pero aparte de eso he vivido en los Estados Unidos dos años en Australia y les puedo decir que todo lo que dice esta lista es totalmente cierto Canadá es un país con un estilo de vida una seguridad de los mejores del mundo y por eso ha sido elegido el mejor país del mundo para vivir seguir en Best World Countries este mismo año está en el top 5 de los mejores destinos del mundo para estudiar y lo puedo decir porque también he estudiado aquí toda mi carrera universitaria todo el high school y la calidad de los estudios es muy muy buena te permite trabajar con un visado de estudiante con tal de que sea un curso vocacional o un curso universitario listo tiene una grande oferta laboral y los sueldos como decía Silvia son bastante buenos si es cierto que el clima es frío durante el invierno pero es bastante caluroso durante el verano así que es muy bueno tiene las estaciones diferentes durante el año y hay mucho por hacer los canadenses son bastante abiertos hospitalarios y son es una cultura la cultura canadense súper multicultural cuando vengas vas a ver que vas a conocer gente de todos los países del mundo tiene una gran variedad de ocios viajes mucho por hacer naturaleza nunca vas a estar aburrido en Canadá en Canadá nos enfocamos en estas cuatro ciudades que son las tres ciudades grandes Vancouver, Toronto y Montreal y un pequeño pueblo que se llama Whistler y ahora voy a entrar un poco más en detalle de cada una de estas ciudades sin embargo también si tienen algún destino en mente que no está en esta lista solo avísanos y lo podemos investigar sin problema Vancouver donde me encuentro yo actualmente es una ciudad muy moderna súper verde reconocida por su naturaleza es una ciudad que está creciendo mucho se considera como el tiene una industria muy grande en el sector de tecnología tienen muchas compañías grandes como Facebook, Microsoft, Amazon tienen sus sedes en Canadá en Vancouver entonces está creciendo mucho tiene una oferta laboral muy grande pero como decía también tiene esa parte muy verde muy reconocida por su naturaleza entonces te gusta hacer hiking o camping o ir a la playa este tipo de cosas Vancouver es el destino perfecto para poder hacerlo Wistler es un pueblito que queda a dos horas de Vancouver cuando Vancouver tuvo los olímpicos de invierno en el 2010 muchos de los eventos de la montaña los hicieron aquí en Wistler y es por algo es una montaña que se reconocía al nivel mundial para la gente que le gusta hacer snowboard, esquí, montañismo entonces si te gustan este tipo de cosas te gusta un pueblito un poco más tranquilo estar fuera de la ciudad Wistler es el destino perfecto para la gente que le gusta eso esos deportes de aventura es un pueblo que tiene mucha personalidad mucho carisma y hace muchos festivales eventos Wistler es un pueblito muy bonito Toronto es la capital económica del país es básicamente el Nueva York de Canadá es inmenso nunca vas a estar aburrido hay mucho por hacer buena vida nocturna muchos restaurantes estás muy cerca muy bien ubicado también hay vuelos directos desde Europa desde Latinoamérica también está muy bien ubicado si quieres ir a conocer las cataratas de Niagra quieres visitar Montreal, Toro, Nueva York, Boston, Chicago todo queda ahí muy cerquita y al ser la capital económica hay muy buena oferta laboral también entonces Toronto es un excelente destino si te llama eso una ciudad grande nunca vas a estar aburrido Toronto es perfecto para esto como decía previamente Silvia Montreal es el perfecto destino si quieres aprender inglés como también el francés es una ciudad bilingüe que queda en la provincia de Quebec es donde principalmente hablan francés en Canadá y por esa cultura francesa tienen una cultura muy bonita de arte de música entonces si te gusta este tipo de cosas mucha gente dice que casi que sientes que estás en Europa cuando estás viviendo en Montreal entonces Montreal es un destino muy bonito especialmente si quieres aprender alguno de estos dos idiomas hay tres tipos de visas hay tres tipos de visas que pueden usar ustedes cuando quieran venir a Canadá depende de la oración o lo que quieran hacer vale hay la visa bueno ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas pero son la visa de turista visa de estudiante y la working holiday empezamos con la visa de turista para este tienes que cumplir algunos requisitos para poder venir pues puede ser de turismo un viaje de un viaje de negocios visitar a familiares y tiene una duración de hasta seis meses durante la estadía cuando tienes una visa de turista no vas a poder trabajar pero puedes viajar durante esos seis meses a todos los destinos en Canadá lo bueno también es que se puede estudiar hasta seis meses cuando tengas esta visa entonces si quieres venir a estudiar un curso de idiomas de menos de seis meses este es el visado perfecto para ti la working holiday es lo que yo hice cuando yo fui a Australia entonces es una opción excelente también hice la estudiante allá pero cuando ustedes vengan a Canadá es una opción perfecta para la gente que tiene una nacionalidad de España Chile o Costa Rica vale tienes que tener entre 18 y 35 años para poder aplicar no tener antecedentes penales hacer unas pruebas biométricas que hay una oficina en cada país donde las puedes hacer certificar que tienes fondos económicos y contratar un seguro médico que te cubra durante toda tu estadía vale la duración de este visado es de 12 meses un año te permite trabajar a tiempo completo que son por ahí 40 horas semanales pero las limitaciones pero las limitaciones son que tienen plazas limitadas y son por sorteos o sea que cuando sale el mes para poder aplicar a este visado lo recomendamos que lo hagas de una vez para poder entrar a ese sorteo y ojalá te elijan para poder pues llegar con esta visa también las limitaciones que puedes estudiar pero solo hasta 4 meses vale y la visa de estudiante que es la más popular también tiene algunos requisitos tienes que estudiar un curso reconocido por el gobierno canadiense durante un tiempo de más de 6 meses también tienes que contratar el seguro de salud también tienes que contratar el seguro de salud demostrar que cuentas con fondos económicos que son 833 dólares canadienses al mes hacer las pruebas biométricas y pagar las tasas de gestión por aplicar a la visa de estudiante la duración depende de la duración del curso entonces más de 6 meses pero depende de la duración del curso si el curso es de un año la visa va a ser aproximadamente alrededor de un año también vale si estudias un curso vocacional se puede trabajar 20 horas semanales durante los tiempos de los estudios y hay algunos cursos que tienen algo que se llama un co-op que es una parte práctica y durante el co-op puedes trabajar a tiempo completo 40 horas semanales vale los beneficios son que hay precios especiales para estudiantes especialmente ahorita hay muchas becas que están ofreciendo muchas escuelas muchos como descuentos y precios especiales para los estudiantes bueno también se puede venir en pareja entonces si tienes una pareja un esposo o esposa y quieren vivir esta experiencia juntos es posible y es recomendado hacerlo se puede venir juntos tal y cuando vengan a estudiar en una escuela que se llama una escuela pública una escuela una universidad básicamente entonces una persona estudia mientras puede trabajar a medio tiempo y la pareja puede tener un permiso de trabajo a tiempo completo estos son algunos de los costos de vida cuando vengan a vivir y estudiar en canadá en un curso esto es un ejemplo de un curso vocacional por ahí un curso de un año puede valer más o menos alrededor de seis mil dólares canadienses el seguro de salud por ahí 40 dólares mensuales el visado estudiante que incluye pues las tasas de gestión de subir la aplicación y las biométricas 235 dólares canadienses un billete de avión depende de dónde vienes y la temporada si es temporada alta o baja pero alrededor de 500 a 900 dólares solo la ida vale y ya cuando estés en el país el alojamiento puede ser entre 500 800 dólares depende de qué parte de la ciudad quieres vivir y si estás compartiendo con gente o no alimentación por ahí 350 dólares al mes tarifa de móvil o celular aproximadamente 50 dólares al mes y en transporte público te puedes gastar por ahí 100 dólares mensuales listo estos son los diferentes tipos de cursos que puedes estudiar en canadá empezamos con los cursos de idiomas que puede ser inglés general o cursos de preparación para tests oficiales seguramente han escuchado algunos de estos tres que pueden ser el IELTS o el Cambridge o el TOEFL lo más popular diría yo que es estudiar inglés general pero por supuesto que algunas personas que tienen pensado estudiar en la universidad les gusta estudiar los cursos de preparación para un test oficial listo por supuesto que en canadá también se puede estudiar francés entonces lo mismo se puede estudiar francés general o preparación para el equivalente a nuestros test oficiales en francés que es el DELF ¿vale? en los cursos de formación profesional o los cursos vocacionales también son bastante populares y más que todo porque tienen un requisito inglés un poquito más flexible y son bastante más económicos que los estudios superiores ¿vale? hay la opción de tomar uno de estos cursos con co-op o sin co-op el co-op es la parte práctica ¿vale? entonces digamos que van a estudiar un curso de un año los primeros seis meses es la parte de teoría donde pueden estudiar y trabajar a medio tiempo y la segunda parte los siguientes seis meses pueden trabajar a tiempo completo obtener experiencia en lo que acaban de estudiar en inglés seguir mejorando el idioma y por supuesto que también tener experiencia laboral en canadá que es muy buen visto en la en la baja de día en el CV ¿vale? o también hay cursos que no tienen esta parte práctica pero también son bastante buenos para la gente que de pronto quiere una experiencia un poco más corta un curso de seis meses o algo así no viene con la parte práctica pero también es muy bueno para poder poner en la baja de día estos estudios en el exterior mejorar el nivel del idioma y tener un certificado de estudios en el exterior ¿vale? o los estudios superiores que pueden ser de diferentes duraciones un certificado o diploma entre uno y dos años o una carrera entera que es el bachelor degree de cuatro años o ya un postgrado gente que quiere estudiar algo después de haber terminado su carrera en su país de origen pueden venir a estudiar un postgrado en canadá que pueden ser de diferentes duraciones de uno o dos años también y lo bueno de estos estudios superiores es que se puede venir en pareja y también aplicar a un visado que se llama el postgraduate work permit ¿vale? que es un permiso de trabajo abierto después de haber terminado los estudios bueno ahora tomo yo el relevo y vamos a hablar de la comunidad ¿vale? porque nosotros como dije antes somos una gente educativa y bueno lo que queremos es ayudaros aparte de a las cosas de papeleo a adaptaros al nuevo país ¿vale? y que en ningún momento de vuestra aventura os sintáis y por eso hemos preparado un montón de servicios que ofrecemos cuando llegáis a Canadá antes de llegar y después de llegar ¿vale? antes de llegar pues sería asesoramiento personalizado como os dije tenemos guías dingos que son personas del equipo que han vivido la experiencia de estudiar en el extranjero y que os van a ayudar a buscar lo mejor que se adapte a vosotros ¿vale? no queremos que lleguéis al país con cualquier curso que vendamos rápido y fácil sino que queremos ayudaros a prosperar en vuestro futuro es decir si yo por ejemplo he estudiado marketing y pues quiero mejorar mi currículum y quiero algo que me aporte pues si ya tengo el nivel de inglés pues puedo hacer un curso relacionado por ejemplo especializado en redes sociales entonces podemos buscar opciones para cada uno de vosotros que se adapten a lo que queráis hacer en el futuro ¿vale? también os vamos a ayudar con la matriculación en el curso elegido vamos a ayudaros con la tramitación del visado de estudiante ¿vale? trabajamos con abogados migratorios en Canadá que van a tramitar ellos todos vuestros papeles para que la visa esté perfecta y os la den lo más rápido posible ¿vale? también necesitáis un seguro médico porque al final pues fuera de casa si nos pasa cualquier cosa los costes de los servicios médicos son muy altos y luego en muchas visas es obligatorio tener un seguro médico os vamos a ayudar a contratar el vuestro ¿vale? os vamos a poner también en contacto con estudiantes que lleguen a la vez que vosotros o un poquito antes o un poquito después para que también podéis ir haciendo amigos desde antes de llegar también os vamos a ayudar en la búsqueda de vuelos baratos ¿vale? tenemos aportes con diferentes aerolíneas para que bueno vuestro vuelo os salga un poquitito más barato y tengáis unas condiciones especiales podéis llevar más equipaje en algunos casos tenemos un departamento específico de coordinación de integraciones ¿vale? que se encargará de ayudaros en todas estas cositas también os vamos a abrir también la cuenta bancaria ¿vale? para que podáis pagar desde las primeras semanas en dólares canadienses si no tengáis que pagar altos costes por transferiros dinero desde o sacar dinero con vuestra cuenta en el país desde o sea con vuestra cuenta de vuestro país de origen en Canadá también os vamos a ayudar a buscar alojamiento para los primeros días ¿vale? y luego alojamiento también para el alojamiento definitivo os vamos a dar consejos y en cualquier caso pues siempre habrá alguien en el destino en cada una de las ciudades de Canadá que os podrá echar una mano con todas aquellas dudas que os surjan para los que queráis también venir con la visa Work and Holiday tenemos también un paquete de bienvenida con todos los servicios que os ayudará un poco a adaptaros rápidamente a la nueva vida ¿vale? y una vez que llegáis a Canadá y aquí para mí es muy interesante porque al final pues cuando llegas a un país nuevo pues tienes muchos miedos y si no sabes muy bien inglés pues te cuesta entenderte y quizá todos los trámites que tengas que hacer al principio para empezar la nueva vida pues son un poco engorrosos entonces nosotros intentamos que empecéis a disfrutar desde el primer día que no os preocupéis de nada y por eso hemos creado todos estos servicios cuando llegáis al destino que creemos que es cuando más lo vais a necesitar y que no os sintáis solos nunca ¿vale? os vamos a tramitar el traslado desde el aeropuerto ¿vale? una persona del equipo Dingos depende de a la hora que lleguéis y demás os estará esperando en el aeropuerto depende también de aquellos que tengáis que hacer cuarentena o no ¿vale? que eso lo hablaremos después luego también vamos a haceros una integración es decir una persona del equipo Dingos que esté en la ciudad donde tú llegues por ejemplo en Vancouver está Raúl como ha dicho pues os va a recibir, os va a entregar el welcome pack os va a ayudar a activar la línea móvil para que podáis ya desde el primer día comunicaros con vuestra familia y decirle hemos llegado bien, he llegado bien, lo que sea ¿vale? y también para que podáis estar localizables y no pagáis altos costes con vuestra línea de vuestro país ¿vale? también una cosa muy importante, os vamos a ayudar a solicitar el número que necesitáis para trabajar en aquellos casos en que la visa os permita trabajar pues es un trámite que también os vamos a ayudar a hacer os vamos a ayudar a obtener vuestra tarjeta de transporte para que podáis moveros desde el primer día también os enseñaremos cómo se usa os ayudaremos a recargarla y bueno, todas las cosas que necesitéis para poder moveros por la ciudad ¿vale? luego también os vamos a ayudar en la búsqueda de trabajo a explicaros pues algunos truquillos todos los que llevan viendo ya tiempo en Canadá pues al final saben muchos trucos, páginas, empresas y demás pues que buscan gente, cómo hacer tu currículum que no en todos los países es igual entonces en Canadá se hace de una forma específica y todo eso pues también os vamos a dar unos tips luego también en cada ciudad hacemos eventos y planes de ocio justo la semana pasada pues Raúl estuvo con muchos estudiantes es que habían llegado en la playa hicieron un picnic para ver el atardecer y bueno, se tomaron ahí unas cervecitas y unos sándwiches y la verdad es que fue muy divertido intentamos hacer eventos cada mes para que también pues conozcáis a gente nueva para hacer planes también divertidos y bueno, crear esa comunidad en cada ciudad ¿vale? para que no os sintáis solos luego también, y esto es súper interesante tenemos un departamento de atención al estudiante ¿vale? que podéis escribir por WhatsApp y preguntar todo lo que necesitéis oye, me ha pasado esto o me han dicho esto en la escuela o necesito ir al hospital y no sé cómo hacerlo o cualquier cosa que necesitéis va a haber siempre un teléfono al que podéis acudir ¿vale? luego también tenéis obviamente pues los e-mails de las personas del equipo con las que hayáis tenido contacto pero bueno, este teléfono está especializado para esto luego también para ayudaros a que bueno pues os ahorréis unos dólares canadienses en el destino pues tenemos, hemos llegado a acuerdos con diferentes empresas para pues cosas de viajes, de utilidades, traducciones y demás que os saldrán un poco más baratas por ser estudiantes de dinos ¿vale? y si luego os pasa como pues me pasó a mí o le pasa a mucha gente que queréis quedaros más tiempo en Canadá pues os vamos a ayudar con la renovación de visado ¿vale? para que podáis extender la estancia y quedaros el tiempo que necesitéis bueno pues nosotros siempre decimos de dingo si es lo que intentamos hacer que somos la familia fuera de vuestra familia ¿vale? vamos a acompañaros durante toda la experiencia y bueno, a resolver todas las dudas que podáis tener ¿vale? ahora cedo el turno a mi compañero Raúl que os va a decir cómo está un poco la situación del COVID en Canadá y que bueno, él está allí lo está viviendo en primera persona y bueno, pues cada día como en todos los países pues están saliendo novedades así que adelante Raúl claro, gracias Silvia aquí están avanzando muchísimo con el tema de vacunaciones de hecho, hoy mismo el 7 de septiembre han abierto las fronteras para que los turistas puedan ingresar al país de nuevo sí que tienen que tener las dos dosis de alguna vacuna aprobada por el gobierno de Canadá pero estas son noticias bastante buenas entonces por primera vez después de que empezó la pandemia los turistas pueden ingresar al país de nuevo a partir de hoy entonces esta es una noticia excelente por supuesto que antes de esto podían ingresar los estudiantes gente con la Working Holiday Visa pero ahora con la Visa de Estudiante muchas más personas van a poder entrar al país aquí como puedes ver en la foto ya estamos llegando al 70% de la población canadiense ya tienen las dos dosis de alguna vacuna y casi el 80% tiene por lo menos una entonces gracias a esto están levantando restricciones estamos regresando casi a una vida normal y todo este verano se ha sentido así hemos podido salir con amigos ir a disfrutar de restaurantes o salir a viajar a pueblos cercanos o a otras provincias sin ningún problema entonces ya a partir de hoy gente del extranjero va a poder entrar como turista y poder vivir lo mismo como decía tienes que tener dos dosis de alguna vacuna aprobada pero para los estudiantes que no la tienen no se preocupen mucho hemos tenido estudiantes que han pasado por las dos cosas unos que han entrado con una dosis aprobada no tuvieron que hacer cuarentena como otros que han entrado sin la vacuna no hay problema tuvieron que hacer la cuarentena y ya que están acá se han logrado vacunar de forma gratuita las vacunas aprobadas por el momento son la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca y la Janssen la Johnson & Johnson entonces si tienes alguna de estas las dos dosis o en el caso de Janssen la única dosis puedes entrar sin hacer cuarentena sin problema yo sé que en muchos países latinoamericanos están aplicando la Sinovac desafortunadamente esta no está en la lista entonces cuando entres al país pues tendrás que hacer la cuarentena de todas formas pero bueno no hay problema ya cuando estás acá si no tienes una dosis aprobada pues te puedes vacunar con las dosis de Canadá ya, exacto si no tienes la dosis no pasa nada en Canadá te puedes vacunarte de forma gratuita listo pues primero que nada gracias a todos por unirse a este webinar tenemos algo un poco especial a todos los que han podido asistir a este webinar tenemos unas escuelas que patrocinaron este webinar que consideramos que son nuestros key partners en Canadá son escuelas de bastante alta oferta de estudios perdón y bueno ellos tienen unas ofertas especiales para ustedes empezando con UCW que es una universidad que queda en la ciudad de Vancouver se enfoca en el tema de estudios de administración de business de commerce y también de artes el curso más o el programa más popular diría yo que es el MBA el máster de administración de empresas vale Tamwood es una escuela que tiene sedes en Vancouver Toronto y Whistler tiene una gran variedad de cursos como inglés web developer o startup business school ILSC y Greystone también tiene sedes en Vancouver Toronto y Montreal tiene cursos de inglés francés preparación para algunos test oficiales y bastante cursos de formación profesional que pueden ser de social media hospitalidad turismo business web development etcétera digital marketing también hay una escuela bastante buena se llama ILAG que tiene sedes en Toronto Vancouver ofrece cursos de inglés preparación para test oficiales y unos buenos cursos de formación profesional también Sprout Shaw Language College que tiene sedes en Toronto Vancouver ofrece cursos más que todo en idiomas English preparación para exámenes oficiales y es bastante buena tiene una gran variedad de culturas en sus programas entonces si quieren venir conocer gente de muchas partes del mundo Sprout Shaw Language College es una buena escuela para poder hacerlo vale pues ahora vamos con las preguntas vale bueno habéis sido muchos los que habéis preguntado entonces vamos a preguntar a aquello que ha sido más preguntado lo más frecuente y de todas maneras cualquier otra duda y demás yo voy respondiendo cuando acabemos el webinar por el chat vale y nuestros compañeros también os podrán ayudar vale cuando os contacten con todas las cosas que podáis tener a ver me pasan por aquí necesito nivel de inglés para estudiar en Canadá venga esta nos la puede contestar Raúl si depende del curso que vas a estudiar vale entonces si vas a estudiar un curso de formación profesional muchas de las escuelas tienen un test interno donde puedes escribir el test algunas piden una entrevista y con eso puedes llegar al nivel que necesitas para poder estudiar un curso de formación profesional vale si ya es para una escuela pública o una universidad estas escuelas tienen un requisito inglés un poco más alto entonces para estas normalmente necesitas un texto oficial que puede ser un IELTS un TOEFL un Cambridge algunas aceptan el Duolingo también entonces depende del curso que vas a estudiar pero si para este tipo de cursos vas a necesitar un nivel de inglés certificado vale pregunta también Daniela pregunta estoy interesada en hacer un work on holiday con mi pareja ¿cómo podemos hacer para irnos en la misma fecha? bueno Daniela te voy a contestar yo vale como dijimos antes la visa work on holiday es por sorteo vale entonces toda la gente que aplique durante las fechas que ellos lancen la convocatoria entran en un sorteo y cuando acabe la fecha cuando llegue el día se sortean y salen pues 400 500 hasta 800 plazas vale entonces ¿qué pasa? que si te quieres ir con tu novio es muy difícil que coincida que lo den a los dos porque al final es un sorteo o puede ser que te lo den a ti y no a tu pareja o que se lo den a tu pareja y no a ti o puedes tener la suerte de que os la den a los dos vale yo probaría porque al final no pierdes nada por probar y si te la dan a ti y a tu pareja no siempre tu pareja pues podrá venir a Canadá con visa de estudiante o con visa de turista y hacer quizá un curso de inglés de 3, 4, 5 meses vale y podrá también estar en el país contigo o al revés si se la dan a él y no a ti pues también podéis hacer eso vale y si os la dan a los dos pues ya sería muchísima suerte y sería lo ideal y podéis venir los dos sin problema y estudiar como dices un curso de inglés de 4 meses para mejorar mucho el idioma y así también poder encontrar trabajos más cualificados porque con la visa work and holiday pues puedes trabajar a tiempo completo y es una buena oportunidad para ganar un poquito de dinero y ahorrar y poder viajar por el país que es increíble voy a leer otra pregunta ¿cuánto tarda el proceso de visa de estudiante? Raúl nos puede contestar a esto depende un poco nosotros siempre recomendamos empezar con el proceso por ahí 6 meses con anticipación de la fecha de inicio que quieres venir al país entonces si quieres venir a inicios del próximo año o un poco más adelante digamos que en marzo o algo así deberíamos empezar con todo el proceso ahora mismo porque hay que hacer la matriculación en la escuela reunir algunos documentos traducir otros y ya cuando tenemos la carta de aprobación de matrícula por parte de la escuela tenemos que aplicar al visado y eso puede demorar un poquito de tiempo hay que hacer las pruebas biométricas y una vez la visa esté aplicada puede tardar entre 8 y 12 semanas aproximadamente en recibir una respuesta ¿vale? entonces siempre recomendamos hacer el proceso con 6 meses para tener más que suficiente tiempo de hacer todo el proceso con calma y para que todo salga bien vale otra pregunta es que si aplico a la visa de estudiante ¿tengo que pagar todo mi curso por adelantado? pues depende del caso ¿vale? podemos solicitar depende de la duración del curso del curso que vayas a hacer un payment plan a la escuela hay que pagar una cantidad antes de llegar a Canadá y se puede pagar el resto de esa cantidad pues ya una vez estando en Canadá ¿vale? pero como digo esto no es una política frecuente de las escuelas sino hay que pedirlo para cada caso y depende de la nacionalidad del curso y la duración que vayas a estudiar pero si puede ser posible y además nosotros te podemos consultar esto sin problema es Carla la persona que está haciendo esta pregunta así que Carla cuando te contacten mis compañeros te ayudarán a buscar una opción que se adapte un poco a lo que tú buscas ¿vale? bueno pues hasta aquí las preguntas más frecuentes voy a seguir respondiendo las preguntas en el chat ¿vale? así que muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado desde Chile México España a ver Colombia un montón de gente conectada la verdad es que ha sido un placer para mí bueno estar aquí esta tarde y que cualquier cosa cualquier duda que tengáis podéis seguir escribiendo en el chat que os voy a contestar y nada también dejo a Raúl despedirse y que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros con gusto hablar con todos ustedes chicos estamos en contacto cualquier duda que tengan no dudes en contactarnos o cualquier compañero mío o si yo soy personalmente el que los contacte después de esto pues estamos estamos hablando cualquier duda siéntanse en confianza de preguntar cualquier cosa que necesiten y estamos encantados de ayudarles con todo el proceso y si vienen aquí en Canadá pues aquí los recibo yo personalmente en Vancouver o algunos de mis compañeros que están en Toronto o Montreal ¿vale? cuídense muchas gracias hasta luego chao chao que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.